Hola, chicos. Muy buenos días, niños. Hoy, 9 de diciembre del 2020, trabajaremos en lógico-matemática las páginas 35, 36, 41 y 42 de nuestro manual. Bien, vamos a hacer el reforzamiento desarrollando los temas que ya hemos trabajado en algún momento de nuestras clases. Bien, ahora hablaremos sobre los números ordinales. ¿Cuáles son los números ordinales? A ver, ¿recuerdan? Muy bien, nos indica orden, ¿no? Bien, dice acá, relaciona cada niño con el lugar que le corresponde, dice. Tenemos acá el segundo, cuarto, quinto, primero, tercer lugar. Ahora, ustedes van a ubicar dónde corresponde con cada niño. Tenemos también cuatro niños, uno, dos, tres, cuatro, cinco niños. Entonces, le va a corresponder uno de cada de estos lugares a cada niño. Perdón. Ahora vamos. Por ejemplo, tenemos el segundo. Se dice segundo lugar, ¿no? Segundo. Segundo. ¿Quién será? Primero, segundo. Acá. Entonces, vamos a relacionarlo con el segundo lugar. Ahora, tenemos el tercer lugar. Vamos, segundo, cuarto, quinto, primero, tercer lugar. Vamos a hacerlo con otro color. Entonces, vamos para acá hasta el lugar. Muy bien. Ahora, tenemos el cuarto lugar. Y nos corresponde a la pequeña, a la niñita, ¿no? A la cuarta. Y ahora, el quinto lugar corresponde al niño con lentes. Muy bien. Y ya hemos resuelto nuestra primera tarea. Ahora, ustedes van a pintar a cada niño. Y estos, estos orden, ustedes lo van a dibujar con, lo van a pintar con colores porque parecen como unos globos para que se vea muy bonito su cuaderno, ¿ya? Su, su manual. Ahora, vamos con la siguiente página, la 36. Uno. Ordena las tasas de menor a mayor capacidad. Luego, escribe los números ordinales correspondientes. ¿Cuál sería el primero? El más pequeñito, ¿no? Uno. Segundo. Acá. Dos. Vamos, dice. Ordena las tasas de menor a mayor capacidad. De menor a mayor capacidad. Luego, escribe los números ordinales correspondientes. Los números ordinales. Entonces, acá sería primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Muy bien. Y ya los hemos ordenado. También van a pintar sus tazas de café, ¿no? Vamos con la número dos. Ordena las, que dice, camionetas del menor a mayor número de ocupantes. Luego, escribe los números ordinales correspondientes. Como vamos a ser parecido a este que hemos elaborado, ¿no? Pero vamos a contar primero cuántos hay, cuántos niños o cuántas personas hay en cada camioneta. Acá hay dos. Acá hay uno, dos, tres, cuatro. Acá hay uno. Y acá hay uno, dos, tres. Ustedes van a ir ordenando, van a poner qué número ordinal le corresponde a cada camioneta. Muy bien. Para hacer la secuencia o el orden. Vamos con la página 41. Escritura de números, dice, del 700 al 999. Del 700. Suma y completa los números 700, ¿no? 700 unidades es igual a 70 decenas, igual también a 7 centenas. Cuando hablamos de 700 unidades, acá cada cuadradito vale una unidad. Entonces, acá hay, hay 7, ¿no? ¿7 qué? 700 unidades. Ahora, cada de esos cuadrados que tienen 100 unidades, vienen a ser una centena. Una centena, dos centenas, tres centenas, cuatro centenas, cinco centenas, siete centenas. Oh, ay, perdón. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete centenas hay. Sumada nos va a dar 700. Ahora, si fueran 70 decenas, decenas cada de estas barritas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En cada una, en cada cuadro, en cada uno de estos cuadrados, hay diez decenas. En siete de acá serían las 70 decenas. Y siete centenas es la que hemos contado, ¿no? Cada cuadrado es una centena. Muy bien. Ahora, vamos acá, dice, 700 más uno, ¿cuánto es? 701. 700 más dos, me va a dar 702. 700 más tres, me va a dar 703. 700 más cuatro, 704. 700 más cinco, 705. Bien. Y seguiremos así. 706, 700 más siete, 707. Y así, 700 más ocho, 708. Y 700 más nueve es 709. Muy bien. Ahora, ustedes, si tengo acá, 710 más una, 711. Acá, y va, voy así, ¿no? 712, 712. Así voy a ir sumando. Luego, tengo 720 más una, 721. Y así, vamos a ir sumando las unidades que nos están dando, este, para sumar. Bien. Ahora, tenemos antecesor y sucesor. Antecesor, ¿qué quiere decir? Antes, sucesor, después. Bien. Tenemos acá. Si tengo acá 700, estoy empezando con la familia del 7. ¿Qué familia me va a tocar anterior? ¿Qué familia sería? Claro. El anterior sería 699. El posterior sería 701. Muy bien. Ahora, tengo 710. El antecesor de 710, ¿cuál es? 710, 710, 710, 711. Ya también me estaba confundiendo, ¿bien? 711. Y así, vamos a ir colocando su anterior y su posterior del número que nos está dando. Vamos con la siguiente. La página... 42. Observa los ejemplos y sigue completando correctamente los números. Dice... 645. 645. 779. 779. Luego vamos a poner 806. 806. Muy bien. Y así, 981, 609, 719. Ahora, igual acá. Escribe literalmente los nombres de los siguientes números. ¿Qué quiere decir? Igual. Voy a escribir el nombre de 625. 625. 625. Muy bien. 625. Y así, 749, 856, 911, 676, 799. Muy bien. Entonces, esas son las páginas que van a desarrollar. La página 35, la 36, la 41 y la 42 en lo que se refiere al manual. Ahora, nos vamos a la siguiente clase. ¡Chau, niños! ¡Chau, niños! ¡Chau! Y así, 749, 603, 601. 225. ¡Chau!